¡Hola, 2Farmer! En el vídeo de hoy os voy a hablar de un protector solar enfocado para niños y bebés. ¡Comenzamos! Como ya sabéis, la piel de los niños es mucho más sensible que la nuestra. Y tenemos que protegerlo, y no solo cuando están expuestos al sol directo. También cuando están jugando al aire libre, incluso cuando está nublado. Por eso hoy os traigo este protector solar, de factor 50, siendo esta muy alta, que nos va a proteger frente a los rayos UVA y IVB, además de ser fotoestable. Se puede aplicar tanto en bebés como en niños, en cara y en cuerpo. Entre sus ingredientes nos vamos a encontrar agua del mar de ave, con propiedades calmantes y antiirritantes. E ingredientes antioxidantes con protección celular frente a los radicales libres. Es apto para pieles sensibles, pieles expuestas al sol directo y para pieles alérgicas a los perfumes. Su formato, como vemos, es de 30 ml, ideal para llevarlo siempre encima. La textura es muy fluida y ligera, y no nos va a dejar ni marcas blancas ni brillos, aportando un tacto seco. No contiene perfumes ni parabenes ni silicona, y es resistente al agua. Su uso, tenemos que aplicarlo media hora antes de la exposición solar, y reaplicar cada dos horas. Ya sabéis, no olvidéis proteger a los peques cuando están expuestos al sol. Ya sea para jugar en el parque, ir a la piscina, a la playa, todo lo que sea exponerse al sol. Así que ya sabéis, si queréis más productos para proteger la piel de los más pequeños de la casa, no olvidéis visitar nuestra página web www.olfarma.com y si queréis este producto en concreto, os dejamos el enlace aquí abajo, en la cajita de descripción. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós!